Música Uno de los elementos que más necesitamos nosotros para nuestra vida es el agua. Sin agua no podemos tener higiene, sin agua no podemos cocinar, sin agua no podemos satisfacer la sed, sin agua nuestro planeta, nuestra vida sería un simple desierto. Y Jesús se presenta ante la samaritana como la verdadera agua, el agua que salta hasta la vida eterna. Es un símbolo ciertamente y es un símbolo que nos recuerda tres cosas fundamentales, la vida. La fructificación de la vida y el bautismo. El bautismo que nos introduce en la vida divina, nos introduce en ese caminar hacia la salvación. La fructificación, el agua produce en nosotros, el agua de Dios, el agua de Jesús, produce en nosotros sencillamente las virtudes. Esas cosas que tenemos que ir haciendo para que la gente sepa que estamos en el camino del Señor. Pero también para que ellos se llenen de nuestra caridad, de nuestra fraternidad, de esos frutos que sencillamente nacen del amor y vida. Y eso es lo más importante. Nosotros tenemos vida, no solamente la vida humana, sino sobre todo la vida sobrenatural, que nunca se acaba. Podemos morir y vamos a morir, pero estamos llamados a la eternidad. Y gracias precisamente al agua que salta hasta la vida eterna. Esa agua que salió incluso del costado de Jesús cuando, después de muerto, la balanza cercenó su corazón. De esa agua, junto con la sangre que quedaba, nace la iglesia, nacen los sacramentos. Y en el fondo, nacemos nosotros para la vida divina. La imagen del diálogo entre la samaritana y Jesús, sencillamente, nos invitan a pensar que somos nacidos del agua de la vida. Y que debemos fructificar. Y que nuestro fruto debe ser un fruto que permanezca, porque es el fruto del amor de Dios. Yo quiero invitarles e invitarme, e invitarnos todos juntos, a que nuestra vida sea como una fuente de agua. El agua de Cristo que brota desde nosotros. El agua de Cristo que salta hasta la eternidad a través de nuestro testimonio, de nuestro compromiso, de nuestro apostolado. Tú y yo tenemos que alimentarnos con el alimento que nos viene del cielo. Tú y yo tenemos que refrescarnos con el agua de la vida eterna. Pero tú y yo también tenemos que convertirnos como seguidores de Jesús, como testigos de su resurrección, en fuentes, fuentes del agua para mucha gente. El Papa Francisco nos está pidiendo que salgamos, una iglesia sin salida, que vayamos al encuentro de los más necesitados, de los más pobres, pero también de los más alejados. De aquellos que quizás han permitido o les ha llegado por muchos motivos el desierto a su vida, para que nuestra agua, que el agua de Cristo salte hasta la vida eterna con ellos. Es decir, les dé vida, les dé fortaleza, les dé lozanía y sobre todo permita producir frutos. Tú y yo, fuentes unidas a Cristo para el agua de Cristo que salta hasta la vida eterna. No defraudemos al Señor, no cerremos los grifos, abramos más bien la fuente de nuestra vida, con nuestra caridad, con nuestra fe, con nuestra esperanza, para que a muchos les llegue el agua que a nosotros nos ha dado la vida. Este es nuestro compromiso. ¡Acéptalo! ¡Suscríbete al canal!